El Vicerrectorado de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y de Transferencia impulsa la decimosexta edición del concurso Atrévete 2024. Esta convocatoria consolidada tras más de 15 años en el seno científico y emprendedor de la Universidad de Cádiz tiene como finalidad facilitar la transición hacia una universidad emprendedora y socialmente comprometida. En esta edición, este espíritu permanece aunque las modalidades se han ampliado y las personas interesadas pueden elegir entre seis líneas o modalidades diferentes para emprendedores en general. Los premios primeros están dotados con 750 y 1.000 euros para las ideas y proyectos de empresas respectivamente. Para ello, la Universidad de Cádiz cuenta con el apoyo y la colaboración de una treintena de instituciones, entidades y empresas públicas y privadas, como son los ayuntamientos de Algeciras, Cádiz, Jerez y Puerto Real, Andalucía Emprende, las autoridades portuarias de Cádiz y de Algeciras, la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, la Diputación Provincial de Cádiz, Acerinox, Navantia o el Consorcio de Zona Franca, entre otras. El plazo de presentación se abre hoy y se cierra el próximo 4 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!